¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy tenemos este especial de dinosaurios. ¡Bienvenidos! A ver si se van sumando. ¡Hola! Vamos saludando a los que llegan primero, como corresponde. ¡Hola Ale! ¿Cómo les va? ¡Quilipo! ¡Vicky! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Como saben, hoy vamos a tener un especial de dinosaurios, que vamos a contar con la presencia de Sebastián Apesteguía, uno de los paleontólogos más reconocidos del país. Yo lo he podido conocer personalmente. La verdad que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo con la colección de Dinosaurs y Bold. ¡Hola Giro! ¿Cómo van? Giro de Tucumán. Un placer recibirlos. ¡Buenos! ¡Mone de Arte! ¡Bienvenidos! Para mí es un honor poder tenerlo presente y también es como cumplir el sueño de chico, porque yo también de chico me encantaban los dinosaurios. Y bueno, estar cerca de él, con la pasión que cuenta las cosas, con la claridad que cuenta las cosas, es realmente hermoso, hermoso. Así que nada, voy a ver si lo puedo invitar. Todavía no... A ver si todavía no se conectó. ¡Ya va a llegar! ¡Ya va a llegar! ¡Hola! ¡Acá con Pedro, amante de los dinosaurios! ¡Uno más! Como les comentaba, sí, tuve la oportunidad de verlo. Bueno, es científico de Conecet, de la Fundación Azahara y nos vimos en la Universidad Maimonides. Nada, me recibió, le mostré lo que hacíamos desde Numilias. Se copó con la idea. Nosotros investigamos muchísimo para desarrollar esta colección de dinos. Que de paso, se las cuento, ¿sí? Para los que no los conocen todavía, vienen así, unos sobrecitos de Fibus, donde, nada, los abrimos y vienen al azar. Fichas de dinosaurios. Bueno, acá nos tocó, por ejemplo, el famoso Teranodon, ¿sí? Con todos los datos, ¿sí? De altura, peso, dónde se descubrió, qué tipo de animal es, una comparación con el humano. Bueno, y se van coleccionando, ¿sí? ¡Uf! Miren, justo nos tocó el Argentinosaurus, ¿sí? Que, bueno, obviamente es uno de los más grandes. Tiene una longitud de 34 metros y 90.000 kilos, ¿sí? Es un orgullo que tenga nuestro nombre, de nuestro país. Y lo bueno es que se va coleccionando, que esto los ayudó muchísimo, Seba, es armar, esto es una especie de álbum. Pero es un cladograma. ¿Qué es esto, clado? Clado es cada grupo de animales, ¿sí? Que tienen características comunes y que, bueno, básicamente nos permite conocer su evolución. Comienza con los primeros peces que salieron del agua, con patitas, y cómo se fue diversificando la vida, la tierra, ¿sí? Recién por acá aparecieron los dinosaurios, creo. Y vemos 200 especies distintas de dinosaurios y animales prehistóricos, que podemos ir explorando mientras jugamos, ¿sí? ¡Hola! Hola desde Córdoba, con Vinicio. Un placer. Bueno, a ver si está Seba, lo vamos a buscar. No aparece. Bueno, vamos a esperar un toque más. A ver. Ahora tengo Instagram. ¡No! 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 ¡Revolución en la cocina! ¡No! Bueno, vamos a esperar. A ver ahí. Hola, Seba y Ceci. Ah, sí, porque está con Ceci, su compañera, su mujer, que nos van a acompañar a jugar en familia con nosotros. Mientras voy a chequear, a ver si existió algún tipo de inconveniente. Sí, puede pasar. Puede pasar. A ver. Perdón, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, de paso yo les voy a ir pidiendo si pueden buscar. Ahí está. Ahí lo tengo. Se me está complicando escribir. Ahí lo vamos a invitar. Ah, Pesteía, si usted me dice no puedes unirte. A ver si me solicita está, está como visionándonos, pero no lo puede invitar. Ya va a llegar. Acá estás. Transmitir. Acá está, vamos. Ahora sí. No puede unirse. Uy, qué pecado. A ver, por ahí, desde el celu de Ceci. Sí, acá está. A ver, vamos a intentar de nuevo. Las personas que pueden ver los videos en vivo de Pesteía. ¿Podrán ver la transmisión? Sí, seguro. Transmitir con Sebastián. Me parece. A Pesteía, Sebastián no puede unirse. Uy, qué problema, qué problema. Bueno, puede pasar en las mejores familias. Vamos a dar unos minutos a ver si por ahí con el, desde el de Ceci. A ver, a ver, a ver. Natalia no. Bueno, si no, no lo vamos a invitar a alguno a participar. Puede pasar, puede pasar. Hola, Seba. Cuando le doy clic a transmitir. Ahí vamos, ahí vamos. Esperando. A Pesteía, Sebastián. Está en coma. En este momento. Hola. ¿Cómo vas, Seba? Hola, Ceci. Qué susto. Buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, acá armando todo el bodoque, porque, por supuesto, el celular no tiene batería y demás cosas, porque la niña lo estuvo usando hasta hace cinco minutos. Sí, no importa. Hola a todos. Hola. Ahí los veo. Bueno. Bueno, preséntense, así nos conocemos. Bueno, yo soy Ale. Bueno, yo soy Ale. A ver, un segundo. Ale, sí, nos vamos acomodando. Tienen que acomodar un par de cosas. Vieron, yo hace par que me preguntan. Dale, sí. Ale, entreteneme a la gente un caché. Dale, yo les voy contando. Pueden ir dejando las preguntas. Más allá del feed, si uno escribe y lo ven todos, hay una casillita con un signo de interrogación donde pueden ir dejando preguntas que es más fácil para nosotros seguirlas y poder contestarlas. ¿Sí? Ahí vamos. Yo también me voy acomodando. ¿Se necesita algo? No. Un poco de imaginación, pasión. Vamos a jugar nosotros hoy. Y los invitamos. Si tienen el mapa del álbum, que les mostraba, pueden ir siguiendo, sobre todo, cómo fueron evolucionando cada uno de estos grupos animales. ¿Sí? Así que es un buen acompañamiento para esta charla. Hay muchas preguntas ahí. Bien. Sebastián, acá preguntaban. Sebastián encontró el amargasaurus. Amargasaurus. Pregunta por acá. No, no lo encontré yo. Lo encontró el equipo de José Bonaparte en los años 80. A mí cuando me hablan de buena parte es como el Messi, ¿no? De la paleontología. Unos cuantos descubrimientos. ¿Y vos tuviste oportunidad de trabajar con él? Sí, yo empecé con él. Estuve los primeros años míos. Fui uno de sus más jóvenes discípulos. Tenía 18 años. Así que, sí, estuve trabajando varios años con él. Ahora ya está retirado. En Mercedes, si no me equivoco. Retirado del planeta. Ah, sí, se retiró ya definitivamente. Falleció en febrero. Qué noticia. Bueno, seguí la ilusión de algún día conocerlo. Gracias por actualizarme. Un tema más. Y sí, 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 bueno. Uy, hay un montón de preguntas. No llego ni a leerlas que ya... Bernad, ¿cuál es el dinosaurio favorito de Seba? Mirá, ¿sabés que muchas veces me preguntaron eso? Y me cuesta mucho decidirme. Creo, creo, creo que sería Alnayetri. Que es un dinosaurio pequeño que tuve la suerte de descubrir en la buitrera. Y que es hermoso. O sea, es un dinosaurito muy pequeño y muy tipo raptor. Es un albaresaurio basal. Así que es muy bonito. Ahora justamente estamos trabajando en una reconstrucción de este dinosaurio con Lautaro... Siempre me olvido el primer apellido. Bueno, Lautaro Rodríguez Blanco, creo. Y Lauti hizo todo el esqueleto modelado y además la reconstrucción en vida. La verdad es una obra hermosa. Algo que me quedó el otro día de uno de tus descuentos. Sebas y unos vivos, muy copados también, los lunes a las 18. Y algo que venía comentando es... 16. 16. A las 16. Bien, bien, gracias por corregirme. Es... Porque siempre se habla de la megafauna, de los dinosaurios gigantescos. Y esto es... ¿No había dinosaurios chicos? ¿Sí? ¿O realmente es muy difícil que se... que queden los fósiles en estado de preservación o poder encontrarlos hoy en día? ¿Cómo era más o menos la diversidad en cuanto a tamaños en el Jurásico? Mirá, yo siempre digo una cosa. Creo que si tuviéramos la posibilidad de transportarnos en el tiempo y apareciéramos de pronto plin, así en el Jurásico, en el Cretácico, el menor de nuestros problemas serían los dinosaurios grandes. Bueno, ahí veo que estás muy bien acompañado. Sí. Y eran muchos más, ¿no? Me imagino. Veo que estás muy bien acompañado. Contanos quiénes te acompañan. Acá está el Sacha, mi hijo, este... Sacha, un placer. Hola, Linda. Sí. Hola, Alex. Hola, gente. ¿Cómo están? A ver si se acerca Gondwana. Está ahí jugando. Ahí está. ¡Uh! ¡Qué buen nombre! Hola, Linda. Un gusto. Un placer. Ayer habíamos... Sí. Nada, bueno. Les comentaba cuando recién empezamos el vivo que nos llevaste un montonazo, nos ayudaste un montonazo con la investigación, sobre todo con cómo organizar la información de toda la colección de dinosaurios y nada, queremos jugar con ustedes un ratito, si se animan. Después le vamos dando paso a más preguntas. Además, como te he dicho alguna vez, las cartas luminias son, para mí, son... hubieran sido el juguete ideal cuando yo era chico, porque realmente llenan todo lo que hubiera querido tener y lamentablemente no pude tener porque no existían. Y todas las de autos. Bueno, había de autos, sí, pero no había de un montón de cosas de las que yo sabía mucho y quería jugar con eso y no tenía la oportunidad, no existían. Así que es por eso que me interesa, como te lo dije, darte una mano y en que esto salga como un material que ya es un material perfecto o casi perfecto, pero darle un poquito más de al menos el apoyo que yo pueda dar para que salga bien y que les guste a todo el mundo. Ahí se va, muchas gracias. Por eso, también me pasó lo mismo, me gustaba jugar con esto y terminé trabajando de lo que me hubiera gustado jugar cuando era chico. Algo que estaba viendo recién, nosotros así como datos que vamos poniendo en las fichas, es, por ejemplo, acá tengo un, a ver, vamos a empezar, te voy a empezar a hacer adivinar de qué dinosaurio estoy hablando, de paso. Este es un, pasa que en Canadá, yo te voy a dar el dato de Canadá, este lo descubrieron en Canadá, y es un cerápodo, ¿sí? Lambey lo descubrió en 1904, a ver si lo, es del Cretácico, y la particularidad que tiene es que hay muchos especímenes encontrados, ¿sí? ¿Sabés cuál es? Y, a ver, no, no sé, podría ser estiracosaurus, podría ser algún ceratopsio así. Es un ceratopsio, es como de la mitad. Y sí, qué sé yo, triceratops, puede ser alguno de los canadienses, torosaurus. Centrosaurus, centrosaurus, centrosaurus. Y nosotros tenemos el dato que nos llamó la atención, que hay muchísimos especímenes encontrados, tenemos más de mil acá anotados, y esto tiene que ver porque, no sé, como hubo un cataclismo, ¿nos podés contar ese tipo de de camas que se encuentran? Bueno, ¿sabés qué? Ahí lo encontró Ceci en las cartas. Ah, jajaja. Hay lugares que son como cuencas, ¿no? Son como zonas donde se depositan los sedimentos que vienen de las zonas altas, y además viven los animales en bosques, en terrenos siempre con algún río, alguna laguna, se van muriendo y van quedando enterrados ahí. Entonces, si tenemos que una zona permanece como zona negativa, como cuenca, durante muchos miles o millones de años, entonces va aportando permanentemente todos los animales que van muriendo en ese valle, y todos se preservan porque las condiciones son las ideales para preservarse. Entonces encontramos muchos esqueletos, eso es lo que pasa, no necesariamente es un cataclismo, aunque, sí se ha propuesto en algunos casos que una una crecida de ríos se haya llevado puestos, digamos, varios, una manada de ceratopsios y hayan quedado ahí todos revueltos, ¿no? Claro, yo había leído algo por ese lado, pero bueno, la explicación que diste vos, como siempre. Bueno, yo no sé, ¿ustedes tienen alguna de las fichas estas para jugar? ¿Se reparten una cada uno, los tres? Un par cada uno, un par, un tres cada uno, con eso podemos probar. ¿De cualquier dinosaurio? de los de dinosaurios, dale, vamos, empezamos con eso. Vamos acá. Bueno, dame tres para cada uno. Uno, dos, uno, tu, bueno. Ah, la tortuga ni idea cuánta cosa tiene, solo me gusta. Me falta una, bien, perfecto. Jugamos todos, jueguen los demás también, por favor, si tienen alguna, pueden jugar desde sus casas cada uno y competimos entre nosotros. A mí me tocó un, siempre se llama me corrige con toda la claridad del mundo, porque me cuesta mucho leer algunos nombres de dinosaurios que son muy difíciles, voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo, Inostransevia, me tocó, que no es un dinosaurio claramente, sino es un sinápsido. Ahí después te pido que los cuentes la diferencia, pero bueno, tengo que elegir algunos de los datos que tengo, y yo, por ejemplo, no es muy alto, más o menos un metro veinte de altura, tres metros de longitud, seiscientos kilos, sé que me puedo enfrentar a cualquier dinosaurio que les haya tocado a ustedes, ¿sí? Pero parece que podría llegar a ser bastante rápido, o también, como es del tármico, también podría llegar a ganar hace cuantos millones de años vivió. Voy a elegir, me voy a decidir, voy a elegir peso. Mi animal tiene seiscientos kilos de pesos, los que le tienen a ustedes, ¿qué dato tiene? Yo estoy muy bien acá, ¿eh? Sacha, ¿sacha sonaste, me parece? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? quince kilos tiene. Ah, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto, Sacha? Cualquiera. Ah, un velociraptor, ¿es? Yo estoy con el oviraptor, también estoy en el horno. Yo me parece que, yo me parece que sí te gané, ¿eh? ¡Opa! Está grande, un evo plocefalus. Entonces, vos te llevás las fichas de todos, te las quedás vos, te paso a la mía, ahí va, y ahora te toca elegir a vos. Muy bien. Vamos con... ¿Eh? Elegí algo bueno. Bueno, vamos con velocidad. Estoy muerto, dale. ¿Qué te tocó? A ver. 48 kilómetros por hora. 48, ufa, es un depredador ágil. ¿Cuál es velocidad? Ceci. Yo tengo a Trodon, que tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¡Ufa! La lleva, la lleva. Y vos te lo llevas. Yo tenía un... Y vos con la tortuga vas a la más, ¿vale? La tortuga, que te gustaba vos, pero en este caso... ¡Ya voy a perder! ¡Ya voy a perder! Yo tenía un fobaria. Ah, mirá, sí, también. Bueno. Nada, la verdad que velocidad seguramente no es su mejor característica. Bueno, yo voy a seguir con el Trodon, que... Ah, no, pero con eso lo ganaste, tenés que pasarlo para atrás. Eso tenés que pasarlo para atrás, porque ya... ¿Vamos con esta? Dale, dale, dale. Bueno, vamos con este, entonces. ¿Qué es lo repetido? Ah, mirá, es la misma que se ha hecho. no importa. Un garosauro. Y... voy con... Voy con... Acá adivino que ese es un garo. Bueno, me voy con... Longitud. Cuatro metros. Longitud. Yo tengo un diro. Cuatro metros, también. Porque tenemos la... Seis metros. Y vos, con Chobalia, nos juntaste a todos. No, no, ese ya lo dejé, pero ahora me fui con un dilofosaurio que siete, así que... Es con el dilofosaurio. Bueno, ahí pegamos las cartas. Ahí van. Buenas. Perdí. Me tocó uno que... La verdad es que lo conozco desde chico, ¿sí? Es un... Y siempre tuve dudas. Porque... Es de los famosos de siempre, pero que su fisionomía es rara. Es de Alemania, de Baviera. Von Mayer es el... el descubridor. ¿Sabes a quién me refiero? Es uno de los más... Sí, por supuesto. Más conocidos. ¿Por qué es tan importante este tipo de dinosieros que son pro, ¿no? Son como antepasados de quién? Bueno, lo que pasa es que no nos gusta hablar de antepasados o ancestros concretos, pero sí hablamos de grupo hermano, ¿no? Hablamos de... de que son los más cercanos a otros que conocemos. Entonces, porque no tenemos la seguridad de que era el ancestro justo, entonces no hay forma. Es lo mismo que pasa con los linajes humanos. si uno encuentra australopithecus, antes se decía, ah, debe ser el ancestro de los humanos. Hoy día no podemos decir eso, porque había un montón de especies que convivían en ese mismo lugar y cada una con su grado de cercanía, pero muy difícil de evaluar. Entonces hablamos de grupos hermanos, ¿no? En el caso del dinosaurio del que hablás, de Plateosaurus, creo que era, ¿sí? Es un dinosaurio del grupo de los sauropodomorfos. Entonces, es lo que antes llamábamos prosaurópodos. Hoy día los consideramos sauropodomorfos basales y no sería el ancestro de los cuellos largos de los sauropodos, sino parte de un linaje que es el grupo hermano. De los sauropodos. Es complicada la diferencia, pero no queremos decir más la palabra ancestro cuando nos... Ancestro. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, yo con mi plateosaurio creo que lo mejor que puedo elegir al ser del Triásico, de fines del Triásico, ¿hace cuántos millones de años vivió? El mío vivió hace 210 millones de años. ¿Los de ustedes? Claro. ¿Los de los sauropodos? 75. Ay, esa me la llevo yo, me la llevo yo. Y yo con el Seixiango Pterus, Seixiango Pterus, 80. Sí, también 80 con el Asmosau. ¡Oh, vamos! Se han visto cartas que yo. Son de los más Nuevitos De los más nuevitos Y vos, Sacha ¿Cuál es tu Quilosaurio favorito? Sí, perdóname Sacha Esperá, le preguntaron Decime ¿Cuál es tu Quino favorito? Uno De Estos ¿Cómo es? ¿Anquilosaurio? Sí, un anquilosaurio Un anquilosaurio Tiene toda una espina Así en la espalda Una espina larga Así toda una espina larga Después buscamos el nombre No sé cuál Sí Está en el libreto A mí me gusta El concavenator En ese sentido Decía, Sebastián Es una pregunta Sí, recién vi que Había alguien No llegué a ver quién Que estaba preguntando Mucho por Dimetrodon Sobre si Dimetrodon Era un dinosaurio Y lo Vi pasar el nombre Dimetrodon Varias veces Y quería comentarles Justamente como vos Hablaste de Inostransevia Antes Tanto Inostransevia Como Dimetrodon Son sinápsidos Entonces son parte De nuestro linaje No el linaje De los dinosaurios Es decir Es decir Cuando De los vertebrados Un grupo de ellos Comienza a vivir En tierra firme Y son los tetrápodos Dentro de los tetrápodos Tenemos las formas Más basales Que son Lo que llamamos Amfibios Que necesitan desovar Mayormente No todos Pero mayormente Desovan en el agua Y el otro grupo El que desova en tierra firme Somos los amniotas El grupo de los amniotas Que se origina Hace unos 300 310 millones de años Se divide enseguida En dos linajes Lo que llamamos Sinápsidos Y lo que llamamos Sauropsidos Los sinápsidos Son el grupo Que incluye A Dimetrodon A Inostransevia Claro Ahí estamos Y a nosotros Los mamíferos Nosotros somos sinápsidos Y el otro grupo El de los sauropsidos Es el grupo reptil O sea El grupo que incluye A los lagartos Los cocodrilos Los dinosaurios Y también las aves Que son dinosaurios Entonces tenemos Sauropsidos O reptiles Y sinápsidos El grupo de Dimetrodon Y el nuestro Y Dimetrodon ¿Por qué es el nombre? Esta es la que A mí me gusta Ah ¿Ese te gusta? Esta es la que yo decía Gigantspinosaurus Uh Realmente está bueno Si hubiera existido En mi época Lo hubiera tenido Un muñequito Acá está la La división De los amniotas En los dos linajes ¿No? El linaje De los sauropsidos O reptiles Y el linaje De los sinápsidos Que es nuestro linaje Por eso Nosotros Nunca fuimos reptiles Nosotros somos De la otra línea Nunca pasamos Por el estadio reptil Sí, por supuesto Si vos agarras Una amniota De los primeros Se hubiera parecido Más o menos A un reptil Tenían en camas También Pero no eran Verdaderos reptiles Y contestando Lo que me preguntabas Recién Los ¿Qué quería decir Dimetrodon? Dimetrodon Viene De tres palabras Griegas Di Que obviamente Es dos Metros Que es medida Yodon Que es diente Entonces Significaría Dientes De dos medidas ¿Sí? Y lo que marcaba Justamente Dimetrodon Es algo Que es característico De nuestro linaje Del linaje De los mamíferos Que son Tener dientes Distintos Porque La mayor parte De los reptiles Tienen todos los dientes Iguales De distinta medida Pero el mismo tipo De diente Nuestro linaje No Eso es Un aspecto Clave Y algo que me encantó Que me comentó Para entender Cómo eran los dinosaurios Que dije Guau Es ¿Cómo iban al baño Los dinosaurios? Porque uno Es algo fisonómico Pero que Cuando me dijiste Lo mismo Que te queda arriba Del Del auto Eso es Eso es Claro Algo que Justamente Cuando Se originan Los amniotas Esto ocurrió En Hace 250 millones De años No Perdón Los amniotas Son más viejos Todavía Pero Hace 250 millones De años Existían Todos los continentes Estaban Unidos En el Supercontinente Pangea Y Pangea Era Tan Tan Grande Claro Eran todos los Continentes Juntos Que tenía Un desierto Enorme En el centro El desierto Central De Pangea Era tan Ancho Como es de largo Todo Sudamérica Entonces Los Animales Y las plantas Que vivieron En ese Ambiente Desarrollaron Adaptaciones Absolutamente Únicas Que nunca Volvieron A Verse Porque Eran ambientes Completamente Extremos Y nosotros Todavía Tenemos Restos De la vida En el desierto De Pangea Y estas son Por ejemplo Los pelos Nosotros El linaje De los Sinápsidos Desarrolló Justamente Pelos Una Unas Características Digamos Unas estructuras De queratina Que te permiten Aislarte Del medio O sea Y los pelos Cada uno de ellos Tiene un músculo Justamente Porque Eso te permite Al levantar ese músculo Que te forme Toda una capa Acolchada Con aire Que te protege Del extremo calor Y extremo frío De los ambientes Continentales De ese desierto Bueno Mientras nosotros Desarrollamos eso El linaje reptiliano Algunos de ellos Desarrollan Las plumas Con el mismo Tipo de sistema También con un musculito Cada una Que les permite Levantarlas Y formar el colchón De aire Pero a la vez Surge otra adaptación Interesante Para el desierto Y es No hacer pis O sea El linaje De los reptiles Desarrollan La excreción Mediante ácido úrico En vez de urea Que es lo que hacemos Nosotros en el pis Al hacer ácido úrico Mezclan Pis y caca Todo junto En una sola cosa De poca pérdida De agua Entonces Eso Fue una llave Que les abrió La puerta A vivir en el desierto Más extremo Del mundo Y de la historia El desierto central De Pangea No hacer pis No perder líquido Entonces Estos animales Nos ganaron la partida Básicamente Al desarrollar Una excreción No líquida Y Y además Otras adaptaciones Que tuvieron Por ejemplo No pisar Con todo el pie Sino con la punta Del pie nada más O sea No quemarse las patas Claro Fueron adaptaciones Que les permitieron Vivir mucho mejor Que nosotros En el desierto De Pangea Y desde ahí Nos ganaron Hasta que cayó El asteroide Gracias A Dios Bien Y perdón Me voy a meter Un tema escabroso Sabiendo que hay chicos Pero no es nada Escabroso realmente Y en cuanto a la reproducción Porque uno piensa Uno Me ha pasado De ver Una gallina Y un gallo Que es medio Como que se pisan Se lo llama así Pisar ¿Podemos imaginar Que ese tipo De comportamiento En los dinosaurios Similar a las gallinas? Sí Claramente Sí Las aves Las aves Nos muestran Con bastante Elocuencia Cómo eran las cosas Al menos Entre los dinosaurios Terópodos Los carnívoros Que es de donde Vienen las aves Con los aurópodos Sí, sí Sería algo parecido Hubo ¿Qué sé yo? Hubo quienes dijeron Que como Un animal Animales tan grandes Iban a poder subirse Uno arriba del otro Y qué sé yo Y bueno Eran grandes Se lo bancaban Miren cómo hacen Los elefantes Los elefantes Se los arreglan Claro Ahí te da eso O los rinocerontes También Pesos pesados Bueno Los voy a hacer jugar ¿Qué otra colección Tienen por ahí De Lumini Con la que Sacha ¿Cuál te gusta vos? Vos querías Una de Civilizaciones Civilizaciones Las modernas Las modernas Vamos a jugar con esa Dale A ver Estas son Nada que ver Ya lo fuimos a ver Los dinosaurios Después Volveremos Pero bueno Estas tienen Por ejemplo Su infografía Con ciudades Perdón Civilizaciones Imperios O naciones ¿Sí? También Hacemos lo mismo Probemos un par Cada uno A ver A mí me encanta En esta colección La cantidad De etapas Distintas Que estuvo China Fantástico La historia De China Acá además Mucha gente No lo No conoce O sea Piensa en los chinos Y se piensa que Es una sola historia Y en realidad Es tan vasto Y tan diverso Como lo que ocurrió En Europa Por ejemplo No lo vemos Nosotros Me gusta marcar eso Tratamos de tener Una línea En Luminia Donde Por ejemplo Tenemos tres vasos De civilizaciones Uno de antiguas Medievales Y modernas Pero no tenemos Contemporáneas ¿Sí? Porque la visión De la edad contemporánea Tiene que ver con La importancia Que se da De la revolución francesa Y a todos Los países Que fueron Colonia Post Ese momento Incluido España En Colonia Estuvieron conquistados Por ellos Y cómo involucraron Ese evento Tan importante En los libros De historia Pero realmente Hubo revoluciones Muy importantes También antes Durante toda La historia De la humanidad Y creo que Bueno Si uno pregunta Si uno va a ver Cómo divina la historia En Turquía O en China No tienen esa división Que tenemos nosotros Porque básicamente Es una revolución Más para ellos Nosotros A lo largo De esta colección Tenemos nueve fichas De China distinta Y nos encontró Nos encantó Investigar Y entender Que todo el oro Y toda la plata Que se iba De América Hacia España La terminaban Comprando los chinos Que eran Multimillonarios Desde siempre Porque dominaban El comercio La fabricación De la seda Que era El monopolio Que tuvieron Y la ruta De la seda Que fue tan importante En todo Desde la propagación De las viejas pestes Hasta Bueno Lo que les gustaba Vestir a la gente En la edad media Perdón Me colegué con China Che Perdóname Tenemos La de Civilizaciones antiguas Ah Antiguas Yo me fui a modernas Ya les iba a ganar Entonces Me voy con las antiguas Me voy con las antiguas Me voy con las antiguas Bueno acá está bueno Porque empiezan con Los sumerios Los acadios Voy a mezclar Y elegirme dos También Sacha ¿Qué inventaron Los sumerios? La Coca-Cola No No La cerveza Ah ¿La cerveza? Ah Inventaron Cosas importantes Los sumerios Eran realmente Grosos Lo anotaron Por lo menos Fueron los primeros En anotar la receta Sí Tal cual Bueno A ver Sacha Elegí vos Un dato De alguna Después fijate Ale Algunas de las preguntas Porque Pasaban tan rápido Que no pude contestar Ninguna Población Población En millones A mí me destruiste 5.2 Wow La dinastía Maurya En la India Claro Yo tengo 58 millones Bien Yo tengo El ¿Qué es el? Casi Casi ¿Qué es el? Ah Dinastía Hang Dinastía Hang En China Le ganó a los dos Bueno A mí me mataste Imperio Seleucida 35 millones Bien Bueno Y yo Ni figuro Porque yo tenía A los egipcios Del Imperio Medio De 5.2 millones Ahí se la mando Ahí está Ahora El que ganó elige Otro Sacha elegí Hmm Población No Estos son Re pobres Superficie Superficie A ver Acá vengo mejor ¿Qué? ¿20 nada más? No 500.000 5 millones A 100.000 No Wow No, no Ni me mataste Decirle Que Imperio es Es el Imperio Macedonio Wow Ah Grecia Uno de los más grandes De toda la historia Yo no sé dónde le dice De Alejandro De Alejandro Magno Claro No, yo tenía ancestros En este caso se puede decir De ellos Los misénicos Ahí está Alejandro En un En un fresco ¿Qué le ves? De los que se encontraron En Pompeya Muy bien Ahí Estaba cerca Pero Pero no La dinastía Ptolemaica Ptolemaica Un millón ¿Qué esos son? El Imperio El Imperio Parto En Persia Y tengo 3.100.000 También Bastante grande Pero bueno Nada Pasa que Bueno El de Alejandro Magno Nos reventó Nos reventó A ver Voy a buscar Alguno De las ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a buscar Algunas De las preguntas Voy a buscar Algunas De las preguntas A ver ¿Cómo hacían Para respirar Abajo del agua? Una Me parece que No respiraban Abajo del agua Pero me parece Que lo va a contestar Mejor Seba Los dinosaurios Como el plesiosaurio ¿Cómo hacían Para respirar Debajo del agua? Bueno Es lo mismo Que pasa Con las iguanas De las galápagos O sea Por más que Las podamos Encontrar En el agua No son Animales Acuáticos Entonces Tenían que salir Cada tanto A respirar A la superficie ¿Cuánto Aguantaban? Es característico De cada De cada Grupo De reptiles Y seguramente Cada Cada uno De estos animales Pero tengamos En cuenta Que los dinosaurios No son Un linaje Que se haya Caracterizado Por su dominio Del agua O sea Había pocos Dinosaurios Que se metían Al agua El más Común Es Spinosaurus Que ahora Sabemos Que andaba Bastante Bien En el agua Pero Recuerden Que Plesiosaurios Ictiosaurios No son Dinosaurios Son parientes De los lagartos Y algunos Los Ictiosaurios Como que Son Anteriores ¿No? Son como Los Ictios Sí Los Ictiosaurios Y los Plesiosaurios Arrancan En el Triásico Los Ictiosaurios Se extinguen En el Cretácico A fines del Cretácico Inferior Y los Plesios Duran hasta El final Hasta la Caída Del asteroide Y después Está Este famoso Bicho Que popularizó Jurassic World Los Mosasaurios Los Mosasaurios Son Verdaderos Lagartos Eso sí Los Mosasaurios Son lagartos Son del Grupo De los Varanos Que Viven Hoy Día Como El Dragón De Komodo Varanos Komodensis Y Justamente Hoy estaba Dando vueltas Una noticia De Un grupo De amigos Alexander Vargas De Chile Del Museo de Historia Natural De Chile Que Encontraron En Antártida Un huevo De Mosasaurio Ya Abierto Y Ya había nacido El Mosasaurio Pero El huevo Que creen Que es de Mosasaurio En realidad Es el huevo Más grande Que se conoce Y Bueno Y es un huevo Blando O sea Por más que está Fosilizado Está duro Hoy día Pero Se ve Que se ha Desformado Y ha quedado Blando Y hay Bueno Hay una hermosa Reconstrucción De un paleoartista Mauricio Álvarez Que está dando vueltas Por ahí Por la web Un material Fabuloso Un huevo De Mosasaurio Guau ¿Se podrá encontrar Material genético Adentro de algo así? No No porque El ADN Dura más o menos Unos 50.000 años Y acá estamos hablando De millones De hecho De más de 65 millones Mucho Para el que Tenga dudas Sobre lo que Representa En antigüedad Yo siempre digo Piénsenlo en plata O sea El ADN Dura 50.000 Y te estoy hablando De más de 65 millones Pensalo en plata Y te va a ser clara La diferencia Ahí Perdón Discúlpenme todos Pero le voy a hacer Una pregunta Que me inquieta Porque también Te he escuchado hablar Del cuello de botella Con respecto A nuestra Baja Diversidad En cuanto a la defensa Por un virus Por ejemplo Como se está pasando ahora Que tiene que ver Con una catástrofe Que hubo hace mucho tiempo Y que Se redujo Contalo Vos mejor que yo Pero mi pregunta Todo esto era Quería unirlo con Uno escucha Hablar de la Eva mitocondrial ¿Tiene algo que ver Con eso? Bueno Sí, un poco Todas las especies Cuando sufren Alguna reducción En su población Restringen su diversidad Su diversidad Basada sobre todo En lo genético ¿No? Y eso Puede verse Cuando uno Evalúa Por un lado El ADN nuclear Y por otro lado El ADN mitocondrial Nosotros tenemos En nuestras células Dos tipos de ADN El nuclear Que es Lógicamente El de los núcleos De cada célula Y el mitocondrial Es el que tienen Las mitocondrias Las mitocondrias Tienen un ADN propio Porque justamente No eran parte Original de nosotros Las mitocondrias Se metieron a vivir En las células eucariotas Son una especie De parásitos Pero sin ellos La vida sería imposible Porque justamente Las mitocondrias Son las que procesan El oxígeno Y cuando el mundo Se envenenó de oxígeno Hace 2100 millones de años Todos Hubiéramos Desaparecido Si no fuera Porque incorporamos Mitocondrias Y ellas nos permitieron Respirar oxígeno Es decir Nosotros Los eucariotas De por sí No sabemos Respirar oxígeno No podemos Respirar oxígeno Nos mata el oxígeno Pero al tener Mitocondrias Que eran bacterias Viviendo adentro De cada una De nuestras células Y conservando Su ADN propio Es que podemos Sobrevivir Al oxígeno Entonces El ADN mitocondrial Y el ADN nuclear Son diferentes Y en ambos Se aprecia Que hay una reducción En su diversidad Estimada En unos 80.000 años atrás Ese proceso De reducción En que todas Las poblaciones Humanas Se redujeron Entre mil Y diez mil Parejas De personas Y eso era todo Entonces Entonces Con la ayuda De la evidencia Geológica Se empezaron A buscar Qué corno Había pasado Hace 80.000 años Como para que pase eso Y coincide En su momento Con la La erupción De un supervolcán Que es el Monte Tova En Sumatra Que llenó De ceniza Todo el planeta Y hubo Obviamente Un descenso De la temperatura Bastante importante Que bueno Habría reducido Las condiciones De vida Para mucha gente Y para Para otras especies También Eso Se han analizado Cuellos de botella En lagartos Y en otras especies Y se vio Que también coincidía Con los 80.000 años Así que no solamente Con los humanos Sino con Casi toda la vida En la tierra Ese impacto Claro Eso nos da Menos diversidad Entonces Somos menos Capaces De afrontar Problemas Como este Y además Peor aún Somos todos Genéticamente Tan parecidos Que lo que le pasa Lo que le afecta A uno Nos afecta A toda la población Mundial Y más con ¿Cómo se llama En una burbuja De No me sale En ámbar En ámbar Perdón ¿Ahí se puede llegar A contener? ¿Se puede llegar A mantener? Contiene ADN O sea Los restos en ámbar Contienen ADN Pero está Destrozado Ese es el tema Por distintos aspectos La cristalización Los vapores Del ámbar No es posible Hacer nada Con ese ADN Al menos hasta ahora De todos modos Si vos lees El libro de Crichton De Jurassic Park Ahí Ellos O sea Sabían eso Y Crichton Lo plantea En el libro Dicen Que Está tan destruido El ADN De los dinosaurios A pesar de que Estaba en ámbar Que de todos modos Necesitan No solo emparchar Partes Con ADN De otros bichos Vivientes Sino que además Necesitan Una supercomputadora Para lograrlo Que justamente La gran inversión De Hammond Del multimillonario Para lograr Jurassic Park Es eso Es conseguir Usar computadoras De la NASA Que estaban Pensadas Para otras cosas Mucho más complejas Adaptarlas Para hacer esto Y eso Eso era un dinero Que no podía poner nadie Entonces Hammond Justamente Más de la mitad Del presupuesto De Jurassic Park Es lograr Esas computadoras Eso lo dice En el libro Si, si me acuerdo Una infografía Que pasaron En la película Que básicamente Lo completaron Con ADN De rana Y listo Lo simplificaron Después acá preguntan Tengo una pregunta ¿Por qué se encontraron Muy pocos especímenes De dinosaurios En Argentina? En Estados Unidos Por ejemplo Se encontraron muchos Bueno Está bien Está bien En primer lugar Hay sitios Donde sí Encontramos Muchos especímenes Por ejemplo Yo he trabajado En una En un lugar Que se En Río Negro En el sur De Río Negro Casi en el límite Con Chubut Donde Prácticamente El piso No eran rocas Eran huesos De dinosaurios Rotos O sea Millones Y millones De especímenes De dinosaurios Todos quebrados Formando El piso Y de todo eso Se colectaron Algunos especímenes Buenos Que después Se llamó Critosaurus Australis Pero en realidad En la zona Donde se encontró El piso Era todo Todos restos De dinosaurios Quebrados Ahora Si vos Como paleontólogo Tenés una cantidad De dinero Limitada Para Para colectar Un fósil Entonces Te conformás Con sacar Un esqueleto O Lograr Materiales Representativos Para estudiar Esa especie Y después Si a alguien Más le interesa Irá y juntará Más huesos Para Para seguir Estudiando Pero en realidad No disponemos De tanto dinero Como para sacar 50 especímenes De eso ¿Entendés? Y después Por ejemplo De la tortuga Paleocercis Talampagensis De Talampaya Del Triásico Una De las tortugas Más importantes Del mundo Porque es de las Más antiguas En la campaña Salieron No sé Más de 20 Especímenes Pero La preparación La preparación Es muy cara Porque vos Tenés un tipo Ahí Con el culo En la silla Durante meses Y meses Para Para raspar Granito De arena Por granito De arena Y lograr Despejar el hueso Para que el científico Pueda estudiarlo Entonces Bien preparado De esa tortuga Es un espécimen Está completa Pero Un espécimen Se preparó Bien completito Y después Dudas que tenían En distinto Momento Distintos investigadores Dijeron Ah Yo tengo duda De la pata De esta tortuga Que huesito Forma No sé El tarso Entonces Agarrás un tarso Y lo preparás Y eso te da la información Pero no No preparás Diez tortugas Porque es un dineral Para pagarle A una persona Que esté Años ahí Haciendo esa preparación Entonces Diferencias de presupuesto Básicamente Y sí Presupuesto Y tiempo Ahí está Ahí está La ecuación Bueno Nosotros Realmente Se han hecho Grandes descubrimientos Desde que yo era chico Y me gustaban los dinosaurios No había Dinosaurios argentinos Los dinosaurios Por ahí Y es un familiar Que hubiera ido Hasta el valle De la luna Y era todo Muy orientado A los dinosaurios Yankees Pero bueno En los últimos años Por suerte Y por Gracias a ustedes Y al trabajo Que han hecho Aparecieron muchos Y también se ve Que en Mongolia En China Hay muchísimos Descubrimientos En los últimos años Así que no Yo soy La idea De que Estamos ganando El mundial De los dinosaurios A nuestros amigos Del norte Bueno Sabés que a mí Me pasó Que cuando era chico Había Básicamente Un libro Sobre Que tenía Dinosaurios argentinos Que era Dinosaurios Y otros animales Prehistóricos De Ay me olvidé El nombre Freiberg Marco Freiberg Ese lo vendía En el Museo De Ciencias Naturales Bueno Cuando compro La colección De De Plesa Que era Dinosaurios Otra Mamíferos Prehistóricos Otra Monstruos Que se yo Había OVNIs Había un montón De cosas La de dinosaurios Estaba buenísima Pero no tenía Un dinosaurio Argentino Eran todos De otros lugares Del mundo Entonces Cuando veo La editorial Veo que Decía editorial Plesa Y Lumen Y Lumen Era Argentina Entonces agarré Era 1990 Más o menos Y lo fui a ver Me entrevisté Con el editor De Lumen Y le digo Mire Ustedes están editando Este libro Pero no tienen Nada argentino ¿Cómo puede ser? Ya hay varios dinosaurios Que se descubrieron En Argentina Y bueno Me dice el tipo Hágalo usted Bueno Ok Yo tenía 20 años Y Le dije Bueno Si existe la posibilidad Y sí Sí Tráigame un proyecto A ver Piénselo Y así fue Como surgió El primer librito Que hice Del 93 Que es Dinosaurios De la Argentina Es lo bueno Esa falta De interés Por nuestros dinosaurios Que además Increíbles Estaba Estaba en esa época Qué bueno Qué bueno Bueno Nos quedan Cinco minutos Y me estoy con muchas ganas De jugar Y de seguir escuchándolos Y No sé si se bancan Un ratito más En el caso de que se corte el vivo Si podemos volver a bancar ¿Les parece? Un toquecito más Sacha ¿Qué decías? No me acuerdo ¿Qué dijo? No sé ¿Qué dijiste? ¿Qué había dicho Sacha? No lo escuché Ah, Sacha quiere seguir jugando Dale Vamos a jugar Vamos a jugar Me lo están reclamando Me lo están reclamando ¿Tenés mamíferos marinos Por casualidad? Sí, señor Y si no Viste que parece que acá La gente va a pedir dinos Pero Vamos a probar la de mamíferos Un poco ¿Te gusta esa? Sí Dale Claro Ceci A vos te gustan más Los mamíferos Marinos ¿No? Ahí está Dale Si las aves También viven por ahí Bueno Voy a mezclar Voy a elegir también Tres Yo tengo Dos micrófonos Listo A mí me tocó uno A ver Una foca muy rara Tiene algo muy especial Acá en el buche Como si fuera algo Que va en la cabeza Pero bueno Elijo yo ¿Quién empieza? Empieza vos Sacha Elijo Elijo Que no sea peso Que no sea peso Que no sea peso Que no sea peso Obviamente Yo encima no mezclé Y me tocaron todas del estilo Yo tenía Una foca de casco Ay A mí también Me tocó eso Bueno ¿Cuánto pesa tu yubarta? La yubarta Pesa 36.000 kilos Eh 300 por acá Y a mí me tocó Un sifio De 7.000 Lindo bicho Ese Mirá que a mí Siempre me gustaron Y no lo conocía No tienen mucho marketing Los sifios Los sifidos Son unos bichos Fantásticos Sabés que En el museo Que hay en Estancia Haverton En Tierra del Fuego Cerca de Este Bueno no me acuerdo Que tan cerca Ushuaia Pero en Estancia Haverton Tienen varios esqueletos De sifidos Y Es una colección Impresionante Y ahí te podés Podés ver Los cráneos De los bichos Son tan raros Con esos dientes Que le salen Son unos bichos Hermosos Y raros ¿No? Bueno ¿Tacha? 90.000 Uy Con la ballena de Groenlandia Me mató Upa Bien Groenlandia Groenlandia Lleve 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 A ver Bueno yo les cuento A todos Que si llegue a cortar Vamos a volver a hacer un vivo Y lo volvemos a invitar ¿Si? Falta un minuto Un minuto se corta Ahí lo volvemos a Volvemos a armarlo Población voy a elegir Dale Yo tengo bastante A ver acá Dale ¿De qué animal? Falsa orca Falsa orca ¿Qué población tiene? A esa le puedo llegar a ganar 40.000 tiene De población Apa Yo tengo una beluga Que tiene 150.000 Dudo 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 que tengas nada que hacer Contra la foca común No Que tenemos 500.000 Bueno No Con 5.000 Venga Y encima Cualquier animal que sea común Son muchos Seguro Entonces A vos se va Bueno Difícil Este no hay demasiados Bueno Vamos a elegir Profundidad Vamos Tenemos un narval Opa Así que Alcanza los 1300 metros De profundidad Una foca Muy agresiva La foca Leopardo Pero 15 metros Es su máxima profundidad Ahí Me derrotaron Me derrotaron Bueno Si está a punto de cortar Dale 10 segundos Dale 2500 1500 ¿Qué tenías? Le tocó el sitio De Bayard Bueno No 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 Gracias.